Marcelo Nicola fue un jugador talentosísimo, increíblemente precoz, que comenzó a jugar en la Liga Nacional a los 15 años. Era versátil, podía jugar dentro o fuera, tenía manejo de pelota, pase, lectura y tenía la capacidad de que cuando entrenaba algún recurso nuevo un par de semanas, apretaba a Enten y lo trasladaba al siguiente partido. Cuando da el salto a Europa, logra captar el interés de los mejores equipos de ese continente, tanto en el Vasconia como el Barcelona, Panathinaikos o Benetton, siguió desarrollándose como un gran jugador ofensivo, con un montón de recursos técnicos y tácticos y un gran conocimiento del juego. En la Selección Nacional, Marcelo en la época previa a la Generación Dorada, fue un jugador fundamental de la Selección Nacional y siempre logró destacarse en competencias mundiales. Creo que la carrera que él hizo tanto a nivel de clubes como de selección ha sido extraordinaria. ¡Gracias! ¡Gracias!